Os voy a contar un cuento, un cuento que se le escribió a Sevilla y que dice más o menos así. Cuenta que hubo una barca que navegaba y hasta Sevilla. Dicen que día tras día cruzaba el río de orilla a orilla, cuentan que aquel viejo marinero buscaba un trozo de cielo donde quedarse a vivir. Dicen que al ver tanta maravilla entre Triana y Sevilla no supo cuál elegir. Triana tiene una virgen que es morena, Sevilla la Macarena, que siempre vivió en San Luis. Girarda tan guapa como su hermana, que es la iglesia de Santa Ana y está cerquita de aquí. Gran poder, cachorro mío, él manda desde el rocío y su forma de sentir. Pienso y hoy comprendo al marinero que entre Sevilla y Triana no supo cuál elegir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!